Viaja con nosotros, viaja con estilo, Charol Premier. En esta ceremonia estamos festejando a todos los profesores del Instituto de Nueva Sonora, pero extendemos una felicitación a todos los maestros de todos los niveles educativos por su contribución con la formación de jóvenes, con la formación de adultos y por contribuir con el desarrollo de nuestro país. 1.650 en todas las unidades y de asignatura y de tiempo completo. ¿Cuál es la característica? Deseamos distinguirnos por el compromiso en la formación de los estudiantes, por la vocación de servicio y por el esfuerzo que dedican en las aulas. Muy bien, pues ahora... Gracias por ver el video.